Comenzamos estos talleres intensivos justamente con un taller de elaboración de huevos de Pascua, ya que estamos próximos a esa fecha. Un taller que está siendo muy requerido todos los años, así que este año lo volvemos a repetir y en esta oportunidad se va a realizar el lunes 25, el próximo lunes en la Sala Soler del Teatro Griego Chancho Sartal Cruz a partir de las 14.30 horas. Para todos los que quieran participar se pueden anotar en las mismas instalaciones de la Dirección de Cultura de 7 a 13, tengan en cuenta que el cupo es limitado, así que bueno, que se pueden ir acercando. Y ese mismo taller se repite el martes 26 en las instalaciones de la Unión Vecinal Iaccarini, de Lusillal, también a las 14.30 y todos los que quieran participar también se pueden acercar a anotarse en esa Unión Vecinal. Bueno, esto forma parte de los distintos talleres que viene realizando la dirección para, bueno, en distintas artesanías, en carpintería, en armado de bolsos materos, que a lo largo del año van a estar recorriendo todo el territorio de San Rafael, porque son talleres intensivos móviles. Así que bueno, estén pendientes de las próximas publicaciones que vamos a estar llegando a cada uno de los rincones de San Rafael.